¿De qué color está? ¿Qué? La pierna. Sigue roja. Sí, sigue roja. ¿Qué significa? Es bueno. Mientras no se ponga negra. Vente. Tienes que comer algo. Cometelo. ¡Qué mandón! Me pregunto a quién habré salido. Hola. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo María. Y él es mi hijo, Lucas. ¿Cómo te llamas? Dale un poco de mandarina. Estará muerta de hambre. Quiero decirle. ¿Qué? No es hora. No es hora. ¡Oh, Dios mío!